Quiero que te va, te ves a mi aire que va a ser más Y ser tu amarte Vas a aquí, vas a allá Pero tú nunca te contarás A esta parte No hay cosas alrededor No hay emociones para el amor ¿Dónde vas? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle Deja sensación Uh, lejos del sol Te quema el amor Te voy a, te voy a Te voy a, te voy a Lo que me pides Te voy a, te voy a En el Ricardo scripture de ley Por mí, de Cierro Y Estas formas que van a vivir Todo el viejo te harás sentir Nada más, nada más Si tú quieras olvidar tu mente Frente a mí Sé que tu corazón Me guía a mi Dios No hay fuerza alrededor No hay pociones para el amor No me vas, no me voy Porque estamos en la calle De la sensación Muy lejos del sol Y la que quema Muy lejos del sol Te quema Muy lejos del sol ¡Gracias!